Hola, soy Carolina Sepúlveda y quiero enviarles un saludo muy especial a toda la gente de 15 Minutos. Estoy aquí hoy contándoles todas las cosas y todos los proyectos que se vienen para mí. Esta es una nueva producción que estaré en México con Televisa. La leyenda se va a llamar Like. La leyenda es una producción juvenil, musical, tiene que ver mucho con música. Y yo voy a ser el personaje de Marcela. Marcela es una mujer con una familia. Voy a ser la mamá de una de las protagonistas, de Romy. Tengo un exesposo y también tendré una relación que sé que va a ser de muchos comentarios. Y que va a hablar mucho. Bueno, esta producción va a ser a nivel mundial. Va a tener diferentes nacionalidades. Los chicos, los protagonistas van a ser de México. Va a haber una familia colombiana. Va a haber una familia brasilera. Van a traer también una chica de Japón, de Perú. Así que esto va a ser. Es la apuesta que tiene Televisa, la gran apuesta. Like la leyenda. Estoy felizmente, comprometida. Estamos viendo para qué mes podemos organizar nuestro gran matrimonio. Esperemos que sea prontito. Pues con esta nueva producción que me salió en México, pues estaré viajando mucho. Y pues Juan David también se la pasa de un lado a otro. Entonces estamos coordinando que sea a finales de este año. Es un reto, pero lo voy a afrontar con todo el amor. Me gustan los retos. Siempre he sido una persona de retos. Así que, bueno, me llegó en este momento que lo estoy disfrutando de verdad. Ya tenemos una hija que es nuestra queridísima Luna, nuestra mascota, que le decimos de mucho amor marrana, porque es una gorda divina, una golden retriever. Pero ya de hijos, más adelante. Yo creo que hay que aprovechar este momento, este gran momento que estamos viviendo los dos profesionalmente. Así que, pues nada, ya con el tiempo de Dios sabremos cuando sea lo indicado.